Dentro de la sesión ordinaria de Cabildo del municipio de Aguascalientes de este lunes, los regidores analizaron la propuesta del alcalde, Juan Antonio Martín del Campo, de crear un parque dedicado a los caninos para tener una convivencia. Sin embargo, esa idea no fue apoyada al 100%. Para mí sería muy bueno el hecho de que en lugar de invertir un millón de pesos en un parque, se pudieran hacer espacios en varios parques, a lo mejor nos alcanzaría para 8 o 10 parques el recurso de ese millón de pesos, en donde en las ciudades más avanzadas del mundo tenemos este tipo de espacios para que se pueda convivir, es decir, poder llegar a más población. Entonces, también como titular de la Comisión de Gobernación, creo que se deben de cumplir con los extremos del artículo 12 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario, situación que no está sucediendo, pero sí quiero que quede muy claro que no estoy en contra del proyecto de convivencia canina, sin embargo, también es nuestra responsabilidad velar por los procedimientos. La opinión personal en cuanto a una política pública que se pudiera hacer de una manera diferente, pues es eso, una opinión personal, pero en este caso es en lo que se refiere al procedimiento. Este parque está proyectado para construirse. En la unidad habitacional Los Pirules, a donde se planeó hace unos meses, en este parque habría la oportunidad de que los perros entren con sus dueños a jugar, o bien se distraigan con algunas áreas de entretenimiento, pero mientras no se apruebe, ese dinero podría quedar a la deriva de ser invertido en otros parques. En el tema también del cementerio canino, no hay una respuesta inmediata que el gobierno dé, para el caso de su construcción, porque no hay dinero para invertir. Con imágenes de Jesús Hernández para el informativo, Jesús Peralta Medina.